¿Quién soy? ¿Quién soy? El hombre que stopa a los monstruos Esto es lo que he querido para ti Es espiritual Es el último reino ¿Qué es griego? Si no, amor, persevera Porque La verdad fue un día muy duro Estuve como Cocinando y así Entonces Este top 10 de series ya lo tenía listo Ya desde hace varios días Nada más que no he podido hacer todavía El top 10 del cine Entonces como que Me he quedado así como que ya tengo este top Ya quiero hablar de él, ya quiero publicarlo Pero no he podido por falta de tiempo Ya les comentaré mañana En el salvando lo que amamos Lo que estuve haciendo este fin de semana Y pues toda la semana básicamente La verdad es que fue un año muy interesante Creo que como ya les decía En los salvando lo que amamos Me di cuenta que justo muchas series Como que tuvieron como este Toque romántico De un romance que a mí me gusta mucho Como que se explore en el cine y en la televisión Y que realmente fue como un win-win Para el Enemies to Lovers Y para pues todo lo que me gusta Angst, Slow Burn Nice, nice, nice Y en este aspecto creo que Algunas series que aparecen en mi top 10 Yo no esperaba que estuvieran O al menos cuando las vi siquiera Pero realmente con el paso de los meses Si han perdurado como en mi mente Y en mi corazón Y en mis feels Y pues ya se quedaron en el top 10 que hice Así que eso estuvo interesante Como ver series que yo no esperaba Que estuvieran en mi top 10 ahí Y otras series que si esperaba Pues que salieron Porque al final de cuentas no Pues no había como pues Más espacio de las 10 Bueno de las 10 que nos gusta Poner en estos tops Evidentemente hay gente que hace el top 20 El top 40 y así Pero me gusta a mí mantenerlo en 10 Creo que 10 Casi siempre a mí lo que me pasa Es que las 5 primeras series O películas Son como las que realmente Me importaron mucho Y las otras 5 Tienden a ser películas Que me gustaron por una otra cosa Que no son perfectas Pero que creo que vale la pena Que se mencionen Y creo que esto Esto también pasa aquí En el top 10 de series 2022 Así que Rápidamente nada Les quiero como mencionar Algunas de las series Que se quedaron fuera Por ejemplo Business Proposal Mi primer key drama Creo que me gustó muchísimo Es una gran gran serie Con un gran romance ahí Interesante Se quedó fuera Kenobi La de Obi-Wan Kenobi Que al final del día Sí me regresó un poquito De mi amor por Star Wars Pero no fue suficiente Para entrar al top 10 Dexter New Blood La última temporada De esta serie Que también me pareció Como muy interesante Pero pues que al final del día Fue superada Por material original Que salió este año Por decirlo de alguna forma Y material también No tan original Miss Marvel Esta serie De este Marvel Que igual Está muy divertida Mucha acción Se me hizo muy fresco El personaje Muy fresca La narrativa También se quedó fuera John Royals Mi drama Este Gay sueco Creo que es Que me encantan Los amo A los dos Pero bueno Al final del día Pues sí Ya tenemos un romance Ahí que van a ver Y no Definitivamente Creo que no Esta altura Tiene más errores Que aciertos Aunque la amo Pero tiene más errores Que aciertos Hombrel Academy Season 3 Me sorprendió Es una serie Que no esperaba Que me gustara La tercera temporada En general No me encanta la serie Pero Pero bueno O sea Creo que La tercera temporada Lo hizo muy bien En muchos temas Y en muchas decisiones Narrativas también Entonces Me dolió que se quedara fuera Pero bueno Al final del día Pues sí Nunca he sido tan fan De la serie Pero fue una gran Gran temporada Legends of Tomorrow La última temporada De Legends of Tomorrow La quería meter Más como una mención Honorífica Que otra cosa Pero pues no quedó Porque Legends of Tomorrow Creo que Fue una de las cancelaciones Que más me dolieron Creo que es una serie Muy muy interesante La mejor serie Que era el CW Era diversa Era interesante Era divertida Narrativamente Hacían guiones Como súper interesantes Y pues va Se fue O sea Pero fue por todo El desastre en general De HBO Superman y Lois Otra serie Que no sé Qué va a pasar con ella Está en el limbo No está Si está Es el ¿Cómo es? El gato de Shodringer No sé Qué está pasando Con esa serie Pero me encantó La segunda temporada También hablamos de ella En podcast Brooklyn Nine-Nine La última temporada Season 8 Igual No creo que sea La mejor temporada De Brooklyn Nine-Nine Pero bueno Fue su última temporada Así que creo que Había que mencionarla Y me pareció también linda The Old House The Old House No la metí En específico Porque nada más Estrenó el primer episodio De la tercera temporada Que van a ser Tres episodios Que de hecho El segundo Ya se estrena Hoy o mañana Algo así Entonces Probablemente Esta serie Si termina muy bien La voy a mencionar Al final de este año Del 2023 Entonces bueno Pues ahí se queda ¿No? Y pues Me menciono Honorífica Que tampoco Ya pude poner En el video Porque de por sí Ya estaba un poco largo Entonces Dije bueno ya Se queda afuera Warrior None Season 2 Esta serie Que no sabemos Si se va a renovar Algún día O ya valió Pero Warrior None Creo que es una gran Gran serie Y una lástima Que la cancelen No sé si Si no lo habían cancelado Hubiera tenido Mención honorífica Yo creo que sí Pero Pero bueno O sea ya hablamos De ya en el Live De No Que es En el Mini Addictia En el Mini Addictia Con Joyce Y pues a ver A ver qué pasa ahí Con Warrior None 2 Ojalá Ojalá Tengamos un cierre Porque creo que Está muy interesante El universo Donde se planteaba esto Entonces bueno Para ya hablar Rápidamente De las 10 series Que me Robaron el corazón En el 2022 Pues primero Les tengo que poner El top 10 Así que Vamos Para que Lo vean Y pues Lo discutimos Ahorita regresando Estreno Mundial Muy interesante Ay no 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 Terrible terrible No 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 ¡Gracias! 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 Hice como este mashup entre la canción que usaban en Bridgerton Que es como musical, digo, instrumental, etc Y luego hice como, pero no me gustaba la instrumental porque estaba como muy lenta Y luego utilicé la canción de Nirvana, la original Y las empecé a mezclar y así Pero al final del día era como muy Nirvana O sea, muy fuerte, muy taz, taz, taz Y la letra tampoco me encantó Entonces, al final del día decidí usar esta canción del disco de Wakanda Forever De Lost, de Wakanda Forever They Want It But No La canta Tobe Niwe y Fat Niwe Y bueno, pues fue la canción que elegí para este top de series Al final del día, pues sí, me gusta que tenga como este ritmo Como un poco rápido y muy marcado Entonces también es como muy fácil de editar en ese aspecto Pero... ¿Cómo decirlo? Pero también me creo como problemas Porque siento que no había como muchas imágenes de ciertas series Por ejemplo de Good Fight Me hubiera gustado poner otras imágenes Pero, como digo, ya el tiempo se me vino encima Y sinceramente tampoco quiero tardarme cuatro semanas editando los tops O sea, realmente... Pero bueno, al final del día creo que funcionó Y la verdad es que me gustó No sé cómo... Igual en... Más bien... Igual para el de cine Probablemente voy a hacer una canción de Wakanda Forever Pero bueno, ahí veremos qué pasa Pero bueno, nada más para hablar justamente de las series Que elegí para que estuvieran en mi top 10 En el número 10 está Andor Andor me sorprendió En el aspecto de que efectivamente se siente Como una serie que explora por fin Algo más profundo del universo de Star Wars Y hablamos de ella en un programa No sé en qué programa Pero les aseguro que fue en algún programa Hablamos de ella Y... A ver, es que si pongo el este Aquí porque... Evidentemente en el top 10 Tienen... ¿En qué programa sale cada... Cada serie? Pero no lo tengo a la mano Ahí está Ok Hablamos de Andor en el programa 149 Y la verdad sí O sea, todos sus tonos políticos, sociales O crítica social O sea, se me hizo como muy importante Y muy interesante Y al mismo tiempo conservó Esa esencia del universo de Star Wars Entonces... Definitivamente estaba pensando Entre cuál entraba Que no vi o Andor Y hubieran estado igual en el lugar 10 Ninguna hubiera subido más o subido menos O digo, bajado más Ehm... Pero elegí Andor O sea, que no vi al final del día Lo dijimos en el podcast Tiene como algunas cositas que no me encantaron Sobre todo desde el lado estético Y Andor tiene todo O sea, bendito Showrunner Que no hizo el uso de la pantalla De esta cosa del domo ¿No? Como se llame La verdad es que Se siente mucho mejor La... La serie En el lugar 9 Puse Heartstopper Esta es una serie que la verdad Me sorprendió Que estuviera en el top 10 No... Definitivamente cuando hice Live con Christopher En Instagram Que por cierto No sé cómo puedo sacarlo de ahí Para publicado en redes Así que solo se puede ver En Instagram es Live Lo cual tache Que bueno Que ya no hacemos las cosas en Instagram Pero bueno La verdad es una serie Que no pensé Que me gustara tanto Pero conforme pasaron los meses Definitivamente Es... Es un... Es una ambientación Que voy apreciando más Día con día ¿Saben? O sea como que Siento que Es una serie tan bonita De un tema tan Pues del tema que es el amor De ser el primer amor Por decirlo de alguna forma No, no decirlo de alguna forma Es el primer amor Y... Y es el autodescubrimiento Y... Y como lidian estos personajes Con el mundo Y como... Lo que descubren del mundo Y sobre ellos mismos Me parece como Súper hermosa La verdad Creo que conforme Pasaron los meses Me quedó... Me recordaba más cosas Y... Y seguía mirando Ciertos momentos De la serie en mi cabeza Y por eso la puse en el 9 Porque sinceramente Creo que se quedó Se quedó en mi corazoncito Y... La verdad es muy linda Muy linda Y creo que... Eh... Creo que lo que comentaba El programa pasado Necesitamos series lindas De temas LGBT Y... Y creo que Heartstopper Fue una gran serie En ese aspecto En el lugar 8 Tenemos Bear Coat Soul Que bueno Fue la última temporada De esta serie Hablamos de ella En el podcast 135 Y pues es que La verdad Es muy difícil O sea de hecho Hubo un punto Que pensé En no ponerla En el top 10 Pero... Pero era muy difícil Sacarla Cada vez que La quería sacar Porque... O sea En general La cinematografía Me parece excelente La narrativa Me parece excelente O sea todo el arco Como lo fueron construyendo Y como lo cerraron Perfectamente Donde ambos personajes Crecen Se complementan Al final del día Se separan Por tomar Justamente caminos Muy diferentes Pero... Que... Es imposible Que no quieran Reencontrarse Y que sus caminos Se vuelvan a reencontrar De una forma u otra Entonces Al final del día Si pensábamos Que era una serie Pues otra vez De criminales De drogas De mafias Etc Y al final Fue una historia de amor Y creo que Eso fue algo muy bello Y me sorprendió mucho Una historia de amor Con personas Muy complicadas Muy complejas Muy... Con... Con visiones De la vida Que se complementan Como digo Pero que al mismo tiempo Parece que cuando Están juntas Eh... Pareciera ser que Crean más problemas Que soluciones Por decirlo de alguna forma Entonces Eso creo que estuvo Muy muy bien Entonces sí Avery Coastal Se quedó en el número 8 Porque... Pues sí Tenía que quedarse ahí Ah... De Sandman Entró en el número 7 Igual es una serie Que me sorprendió Que estuviera en el top 10 Porque... Si bien la disfruté Hablamos de ella En el programa 136 Eh... Si bien la disfruté Mucho de Sandman Creo que... No esperaba Que me gustara tanto Al menos recordar tanto De la serie aquí a final de año Eh... Me gustó Como jugó Con las narrativas Como lo dije en ese momento Como cada episodio Como que se siente como Diferente Y parece contar Una diferente historia Pero al mismo tiempo Creo que los personajes Se me quedaron Como en la mente O sea como... Sigo apreciando A los personajes De Sandman Sus historias Y evidentemente Quiero ver más de ellos Entonces... Y... Sí Más de estos dioses De estas personas Que... Eternas Que están en el mundo Y como nos afecta En muchos aspectos Y un poco también Pues me encanta Obviamente La filosofía de Gaiman ¿No? Que siempre Está ahí Eh... Presente En cada una De sus historias Entonces... Eh... No me arrepiento De que esté tan arriba Porque sí O sea Definitivamente Siento que tal vez Está un poquito Más arriba Del lugar 7 De lo que pensé Que iba a estar A final de año Pero... Pero sinceramente Sí me gustó O sea Me gustó bastante Y... Y fue... Fue una sorpresa Que estuviera ahí Sinceramente Eh... Pero bueno A ver... En el lugar 6 Eh... Puse A League of Their Own Igual fue una sorpresa No que estuviera en el top 10 Creo que es una serie Que sabía yo Que iba a estar en el top 10 De alguna u otra forma Eh... Hablamos más de la serie En el programa 138 Eh... A League of Their Own Es una serie Que en su momento Eh... Los primeros episodios Como que sentí Que los estaba juzgando Muy fuerte Y... Poco a poco Me fue ganando O sea Es una historia Descubrimiento Una historia De... De... Pues de esto De... De deporte De... De que sí Podemos El deporte Va a cambiar Nuestra vida Y... Y va a cambiar La manera En que nos ve el mundo Etc Y la manera En que dividieron Ambas historias Para que Viéramos Dos puntos de vista Históricos Y sociales De dos personas Que en Estados Unidos Son tan diferentes O las tratan Tan diferentes Y que bueno Si son mujeres Pero viven En contextos Abismalmente Diferentes Entonces creo Que eso estuvo Muy padre Me alegra mucho Que esté tan arriba Sinceramente Porque Creo que La disfruté mucho Y... Y sigo Disfrutándola O sea Como que me acuerdo De ella Y digo Ah este momento Estuvo muy bien Este momento Estuvo padre Entonces sí Tenía que estar En el lugar 6 Definitivamente Y creo que Eso fue algo Que... Que... Pues sí Quería volver a recomendar A League of the Realm Que ven en Prime Vídeo Y bueno Pues ya para hablar De las primeras 5 Que como les mencionaba Son las películas Que para mí Siento que sí son Bueno las series Perdón Las series que realmente Sí me marcaron De una forma u otra Y que no están ahí Como de relleno O algo Sino que dije Tienen que estar O sea Lo sabía desde que las vi Eh... Tal vez la quinta No es tan... Evidente Bridgerton Creo que Es una serie Que al menos La primera temporada Pues me vino igual Sinceramente O sea Estaba bien Pero no me Superman me encantó Me... Me dio curiosidad Como toda la aproximación Que hubo Sobre todo Eh... Como que sí Era muy explícito En pantalla Todo el asunto De... Las escenas de sexo Y todo eso Era como Ok Está un poco extraño Pero está padre O sea Está bien Que sean así Las aproximaciones Entonces No sabía Qué esperar De esta segunda temporada De hecho Probablemente Yo no la hubiera visto Si no la hubiera recomendado Tanto Gina Y otras personas Pero dije Bueno Pues vamos a darle chance Dicen que es un M&M's to Lovers Vamos a ver Qué tal lo hacen Uff 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 Ay Qué gran serie Me gustó muchísimo No, no, no Es que El Slow Burn Esta Esta onda De De las manos Como ven Ahí que Definitivamente En el top Tenía que ver Muchas manos Esta química Entre Kate Y Anthony Ay, no, no, no Me parece Excelente Realmente sigue siendo Uno de los mejores Slow Burns Que he visto En 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 las series Creo que No creo que Bridgerton Pueda superar esta temporada Sinceramente Creo que Para mí Va a ser como la mejor Y no lo digo Porque las O sea No tenga mucha fe En las siguientes Pero Las siguientes historias Tal vez no me van a interesar Tanto de esa manera Porque no creo Son otros tipos Diferentes de romance Por decirlo de alguna forma Entonces Definitivamente Creo que ya Bridgerton Esta va a ser Mi temporada Hablamos de esta temporada Hablamos de esta temporada En el podcast 118 Y pues ya O sea Creo que Uff Bridgerton No Segunda temporada Vayan la ver O sea La ver La ver La ver Amé 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 El romance En el cuarto lugar Tuvimos The Good Fight The Good Fight Es la última temporada De esta serie Era la temporada 6 Si no mal recuerdo De hecho La acabé Recientemente No la acabé Cuando terminó Que fue como hace un mes Un mes y medio Porque bueno Me la estaba llevando Tranquilamente La serie Y Am El asunto De The Good Fight Es que Todas las temporadas Siempre me parecieron Increíbles Esta última temporada Me pareció Un poco extraña Pero al final del día Fue una decisión creativa Que me agradó mucho Ya conforme Fue pasando el tiempo Bueno Al menos Un par de semanas O días Un par de días Más bien Porque Como que quisieron Englobar Las emociones De los personajes Pero de una forma Surrealista Dentro de su mismo Mundo Y al mismo tiempo Como poner Aportaciones críticas Hacia lo que ellos Piensan que puede ser La solución Para todos los problemas Actuales Pero al mismo tiempo Diciendo como Pero realmente Al final del día Pues habrá O sea Sabrá Dios Que idiotes Pase al siguiente día ¿No? Entonces En la política De los Estados Unidos Que idiotes Pase al siguiente día De la política De los Estados Unidos Entonces La verdad Creo que está muy bien O sea Cerraron muy bien La serie Qué lástima O sea Realmente es una lástima Que ya no vaya a ver Más de Good Fight Era una serie Era una serie perfecta Para interpretar De cierta forma El sentimiento De los De las personas En Estados Unidos Sobre su política Y sobre la sociedad Y creo que va a ser Una serie Que nos va a ayudar Mucho Dentro de 10 15 años A entender Lo que se estaba Viviendo En este momento Entonces Bueno Realmente es una serie Que tienen que ver Una lástima Que no es muy fácil De encontrar Legalmente Y bueno O sea Al final del día Tiene unas grandes actuaciones Vamos Voy a extrañar Como nunca El personaje de Diane Pero al mismo tiempo La serie Como que queda abierta Como para Diciendo así como Al final del día Puede surgir De aquí Otro spin-off Como se hizo En The Good Fight The Good Wife Ah The Good Fight Ah Pero bueno O sea Definitivamente Se despidieron Entonces Qué lástima Disfruté mucho Esta temporada Tal vez No tanto Como las Anteriores Pero aún así O sea Sigue siendo Una gran serie Definitivamente De hecho The Good Fight Tengo programada Hablar de ella En algún punto De estos meses Así que Para ya Despedir la serie Así que Pues estén Al pendiente De ese programa Y bueno Pues en el lugar Tres Tenemos A His Dark Materials Wow Oh my god Igual Es una serie Que terminé En cuanto Literalmente Se publicó El último Salió El último episodio Y ya estaba Refresh 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 En HBO Porque necesitaba Ver ese último episodio Una de las mejores Adaptaciones De libros Que he visto En series Y realmente Esta última Tercera y última temporada Fue la adaptación Del último libro De esta serie De Golden Compass O no es cierto De His Dark Materials El Golden Compass Es el primer libro De His Dark Materials Y wow O sea Wow 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 Estuvo Muy bueno Hubo nada más Un detallito Que personalmente A mi no me gustó Y que si le quita Mucho a la serie En mi En mi perspectiva Pero sinceramente Bien No me O sea No me puedo poner A exigir De forma tan terrible Porque Hubo varios capítulos Que los hicieron Perfectos O sea Hasta los mejoraron Siento que El libro Lo mejoraron En ciertos capítulos Y en otros Capítulos Bajó un poquito La calidad Pero En el promedio General His Dark Materials Me voló la cabeza La adaptación O sea Increíble 10 de 10 Me encantó Como serie Me encanta Lo que propone Tal vez son temas Que ya se han contado De mejor forma De otros En otros medios Y en otras series Y en otras películas Pero Sinceramente Pensando Que estos libros Se escribieron Hace tantos años Y Que en ese momento Ya fueron tan revolucionarios Creo que Podemos darle ese pase Y las actuaciones Increíbles O sea La verdad es que James McAvoy Se echó Una gran actuación De un personaje Que casi no sale En el libro Pero que tiene Todo este contexto Súper tóxico Y súper egocéntrico Y súper horrible Y es una horrible persona Y James McAvoy Lo vende muy muy bien Entonces Digo Todas las actuaciones Estuvieron increíbles Igual de His Art Materials Vamos a hablar En un programa Como dentro En dos o tres semanas Y wow O sea 10 de 10 His Art Materials Amé Amé la serie El número dos Era Fue Ya saben Our Flag is Dead Creo que Desde que vi esta serie Sabía que iba a estar En el primer lugar Pero no Estuvo en el dos Y ahorita Obviamente ya saben Por qué Pero bueno Estuvo en el lugar dos La desbancaron Pero muy difícil O sea Fue muy difícil Desbancarla Pero sí Definitivamente Era imposible Que no la desbancara La siguiente serie Pero bueno Our Flag is Dead Amé 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 O sea Es algo Yo no esperaba Nada de Our Flag is Dead Empecé a oír Cosas muy buenas La vi Hablamos de ella En el podcast 119 Y fue así como No puedo creer Que estoy amando Una serie Donde está actuando Taika Waititi O sea Es como No lo puedo creer Peter Jenkins Realmente se voló La barda Con esta exploración Desde la comedia De qué es La masculinidad Cómo Se expresa La masculinidad En la sociedad Y cómo Estos hombres Tienen que encontrar Dentro de este Al lucha En su mundo Ficticio Donde o eres Pirata O eres un Burócrata O eres un soldado Y ya Es lo único Que puedes hacer Cómo encontrar Esos momentos De vulnerabilidad Cómo encontrar Una personalidad Propia Que se safe De esa masculinidad Tóxica Que se safe De ese estereotipo Estereotipo masculino Y cómo Dos personajes Encuentran Uno en el otro El reflejo La tensión El amor La amistad La vulnerabilidad Del otro Y Ay no 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 Nos destrozó Esta serie Gracias A las diosas Del Olimpo Porque A la frega O sea Necesitamos Esa segunda Temporada Y Y es una Hermosa serie O sea Realmente Ya la vi Dos veces Y Disfruto Cada momento Porque Tiene momentos Tan bellos Tiene momentos Tan Inteligentes Tan divertidos Y Me encanta El subtexto Que está dentro De toda la serie Me encanta El texto De toda la serie Así que Si tenía que estar En el número dos Era como Imposible Que no estuviera En este top diez Y bueno Pues ya O sea La serie Que la desbancó Evidentemente Fue entrevista Con el vampiro Que llegó Y dijo Entiendo Que Our flag means Dead Está tratando De mostrar Una masculinidad Positiva No tóxica Y Reencontrándose Con la esencia De lo De lo que es El hombre Pero yo voy a ir Con lo tóxico Y yo Lo respeto Pero Yo me voy a ir Con lo tóxico Relaciones tóxicas Actitudes Super ególatras Este Personajes Obsesivos Pero obsesivos De la mala forma Y También fue una Gran adaptación Del libro O sea Interview with a Vampire Al contrario Por ejemplo His art material Siento que está Muy apegada Al material original Nada más Hace como Ciertos cambios Como para Que funcione Mejor la narrativa En cambio Interview with a Vampire Si hizo Muchísimos cambios Que difieren Mucho del material Original Pero que conservan Su esencia Y que aparte Y se adaptan A esos cambios Entonces Lo hablamos con Daphne En los 1500 Miniadictias Lo hablamos En el podcast 147 Interview with a Vampire Toma la esencia Toma lo necesario De ahí Crea nuevas cosas Y desarrolla Esas nuevas cosas No las olvida Ni nada O las crea Nada más Por crearlas Sino que Las crea Y las desarrolla Espero con ansias La segunda temporada Estoy ya viendo Las brujas De Murpher Creo Al menos Por el primer episodio Siento que No va a ser Tan buena Como Interview with a Vampire Pero es un libro Más complejo Entonces A ver Qué pasa ahí Pero Bueno Interview Las actuaciones Sam Raid Jacob Anderson No, no, no Una cosa Una química La química Estuvo muy buena A ver A ver La serie Esta en mi top 1 Era incuestionable Que iba a estar En mi número 1 De series Y pues ya O sea ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Es una Gran, gran serie Vayan a verla Siguen medios alternativos Nada más No la han subido A ninguna Plataforma legal Y pues ya Es lo que es Pero bueno ¿Qué les vamos a hacer? Pero bueno Pues ya Aquí termino Mi recuento De mi top 10 De series Pues así que Bueno Pues cuídense mucho Y nos vemos mañana Para hablar de Glass Onion En el podcast Regular Así que Bueno Pues nos estamos Escuchando Bye bye Con Seis C後 Gracias.